Las autoridades aseguran que continúan avanzando en la jornada de vacunación contra la COVID-19 y que una vez que se cumplan con las etapas de vacunación, podrían ampliarse a una nueva. Pero por el momento prevén cumplir con las metas propuestas por el Ministerio de Salud. Estamos avanzando en la jornada de vacunación voluntaria y vamos adelante. Y una vez que se vaya concluyendo con esta etapa, pues pasaremos a otras etapas. En este momento la ocupación principal es cumplir con todas las metas de esta etapa de protección voluntaria de las familias, las mujeres, los jóvenes, los niños. Ya vemos cómo hemos ido avanzando. Más del 62% de los niños de 2 a 11 años vacunados y las mujeres embarazadas. Todo lo que hemos crecido en números de nicaragüenses protegidos por la vacuna. Murillo agradeció a los organismos internacionales por brindar el apoyo a Nicaragua para desarrollar esta jornada. Y otra vez, las gracias en primer lugar a Dios por lo que hemos recibido al mecanismo COVAX, a la OPS, a la doctora Carice Tien, que ha hecho tantas gestiones para que haya justicia en la distribución de las vacunas, en este caso en el continente, en nuestra América caribeña. Y luego a los países que han donado también y con los que estamos trabajando, Cuba, la Federación de Rusia, la República Popular China recientemente, todos los esfuerzos, todos los envíos que nos han llegado, que suman y nos hacen más fuertes frente a la pandemia, pero por supuesto que hay que seguir tomando medidas, no solo las vacunas, sino las medidas en todos los aspectos de la vida cotidiana, en el hogar, en el vecindario, en la familia, en la comunidad. Las noticias internacionales están llenas, llenas de informaciones sobre la cantidad de contagios que se han dado en el mundo con las distintas apreciaciones sobre el tipo de dolencia que se presenta para las personas contagiadas, los síntomas, etc. Lo bueno es que aquí, en esta Nicaragua bendita, hemos ido adelante todo este tiempo con mucha humildad, paso a paso, reconociendo nuestros límites humanos, pero al mismo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.